Bueno, de la historia de Nona Marga. Cuando recién llegó el primer dada acá, nos contó él, Chidru Pananda, de que estaban en India haciendo una reunión, hacían una exposición. Dice, en India se... y dice, bueno, acá también, ¿no? Los católicos. Y parece que vino la policía. Y hubo un desbande, ¿viste? De Margui, que, ¿viste? Iban con las banderas, con las vásticas, con todo. Llevaron muchos monjes presos, ¿no? Lo conocía, pero resulta que este dada se mete en un auto y se esconde así en un auto, ¿no? Y entonces resulta que viene la policía, viene buscando, va mirando auto por auto y a él no lo ve. Estaba, digamos, entre el asiento de adelante y de atrás, escondido. No lo ve. Con ese auto, que no sabe bien él, no se acordaba, o yo a lo mejor no me acuerdo, que lo dijo, se fueron, lo llevaron, aparece él en un barco como de polizón y aparece en Buenos Aires. O sea, sin conocer nada y no sabe por qué, ¿viste? Y por qué estaba ahí, en Buenos Aires. Entonces estaba meditando, llorando, en la Plaza de Mayo, en un banco de la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, y pasa un matrimonio y lo ve, mirate con su traje naranja y eso, y le llama la atención y se acerca. Y esta gente eran profesores de yoga. Y lo llevan a su casa y ahí empieza, o sea, digamos, lo que fue Nandamorga después, ¿no? O sea, en la casa de esta gente se reunía, como ahora estamos reuniendo acá nosotros, pero infinidad de gente, porque ellos lo llevaron a Diario Clarín, y el Diario Clarín sacó una parte, digamos, de atrás, en los domingos, que había llegado un monje hindú que enseñaba yoga y eso. Entonces, infinidad de gente. Yo he visto por lo menos 300, 400 personas, ¿viste? En ese lugar, en la casa, en una casa grande, donde ellos daban yoga, y afuera, ¿viste? La gente sentada toda, meditando, todo. Este, así que fue la época que más... No te haces con ella. No, este, que inició muchísima gente. No sé, después fueron quedando como siempre, Nandamorga. Se fue raleando, se fue raleando, o sea que, este, tuvimos, este, alquilamos una casa en, en, ¿cómo se llamaba este lugar? En las afueras de Buenos Aires, una casa chica, no era muy grande, y ahí empezó, digamos, a saludar machacras, este, bueno, ahí empezó un poquito. Y le venía contando a ella que yo le había mandado a mi esposo a hacer yoga, porque había leído, así, en algunas revistas de mujeres, que haga yoga, porque trae paz interior, y él andaba muy, digamos, revolucionado con su trabajo siempre. Y entonces fue, entonces fue a, ahí se inició. Y claro, las reuniones, viste, de Nandamorga con los Dadas, siempre duraban un montón de horas, viste, cuando vas ahí, y más, viste, cuando recién empezás, y eso es la novedad, ¿no?, cuando te empiezan a contar toda la vida de que debaba, de la historia de Nandamorga, y bueno, entonces, este, mi esposo volvía tipo una, una y media de la mañana, entonces un día no lo dejé entrar yo en mi casa, porque decía, ¿qué es yoga?, ¿dónde, qué?, ¿va a ser yoga a la una de la mañana?, ¿qué es yoga ese? Entonces, ¿qué es lo que es yoga?, porque yo ni sabía tampoco de esa época que era yoga. Entonces, este, bueno, entonces me llevó ella para conocer, y ahí me inicié yoga después, a poquito tiempo. Así que estoy de esa época. ¿Año? Año es 72. 1972. ¿Cuáles eres tus sueños? Ah, eso es. Entonces, antes de iniciarme, antes de, simplemente, viste, hablando así con mi esposo, viste, que hablaba de yoga, y eso, que quería que yo fuera con él, así lo acompañaba, y eso, este, una noche sueño, con una figura toda blanca, arriba de una piedra, sentado, en una postura de yoga, y yo, en mi vida, había visto una persona sentada de esa forma. Bueno, esa era la primera noche. La segunda noche, este, se me aparece también una persona, y me, y me dice que mi nombre era Moniza, mi nombre es Maniza, pero la pronuncia de los hindúes lo pronuncia Moniza, como la, como, como no, ¿no? Y a mí, acá me dicen Maniza, bueno, este, como es, y me da el nombre. Y yo, como no entendía este sánscrito, nada, lo único que le dije cuando me inició el dada, le dije mi nombre, a mí me dio tal y tal persona en un sueño, y entonces dijo, debe ser nuestro maestro, es Baba. Y la tercera noche soñé que me decía que sí, que fuera, que fuera a iniciar, que fuera, este, y entonces al dada le decían, no sé, era una cosa con Illa, con Illa, y entonces él después, este, no sé, meditando, así, vino y me trajo mi nombre, que era Moniza. ¡Ja, ja!